sentimientos emociones alegría tristeza felicidad triunfos derrotas luz oscuridad cada tropiezo o dificultad en el camino es una experiencia adquirida cada día es un nuevo comienzo una nueva oportunidad para salir en busca de hacer realidad nuestros sueños hoy los saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones sabiduría fe amor paz prosperidad abundancia y muy buena salud bienvenidos el vídeo de hoy es cómo ser exitoso tú tienes el talento cada uno de nosotros vinimos a este mundo con ciertos dones o talentos que dios puso en nosotros y nuestro deber es identificarlos y poder aprovecharlos para nuestro bienestar algunos de estos talentos los hemos heredado de nuestros padres o familiares y otros surgen de manera innata pero qué es en realidad un talento un talento es la capacidad para ejercer o desempeñar cierta ocupación o actividad en la cual nos sentimos a gusto el talento también es considerado como un potencial que tenemos cada uno de nosotros para destacarnos fácilmente en el desarrollo de una actividad todos tenemos algún tipo de talento o capacidad para hacer algo que realmente nos gusta hacer pues en el desarrollo de esta actividad nos sentimos a gusto y nuestro deber es aprovechar eso que nos dieron como talento para poder sentirnos felices en lo que hacemos y vivir plenamente todos tenemos uno o varios talentos pero no nos preocupamos por desarrollarlos para lograr vivir mejor y poder ser felices y exitosos en nuestra vida cotidiana es común ver estudiantes que prueban en una y otra carrera pero no encuentran el camino no se sienten a gusto en esa profesión y lo único que hacen es perder tiempo y dinero por eso es aconsejable antes de iniciar una carrera o tarea o actividad analizar si realmente es lo que queremos lo que nos gusta para lo que nos sentimos confiados y seguros de poder llevarlo a feliz término en el mundo hay infinidad de talentos y hay personas para cada tipo de talento hay a quienes les gusta y se destacan en la música la pintura el deporte las ciencias las matemáticas la ingeniería la moda las artes escénicas o imitando a personajes en fin miles de cosas un ejemplo apropiado para este tema es que ahora es común ver en la pantalla nuestros televisores programas concurso que buscan gente con el talento para la actuación o para cantar y vemos como con cada presentación que hacen algunos se destacan fácilmente y conquistan al público y a los jurados y a otros les falta un poco de trabajo pero también hay quienes no logran superar las pruebas porque realmente no tienen el talento que se está buscando y se puede decir que están en el lugar equivocado y llegaron allí animados por conseguir fama y dinero pero no tienen el don para desempeñarse en esa actividad y salen frustrados muchos de estos concursantes aunque salen eliminados demuestran que tienen el talento y lo deben seguir trabajando y seguro llegarán lejos así también pasa en todas las profesiones muchos llegaron ahí porque es su pasión su vocación pero otros llegaron por compromiso o porque sus padres escogieron por ellos qué profesión debían seguir y por eso es que vemos tanto profesional frustrado que ejercen sólo por generar algún dinero para sobrevivir pero no lo hacen con la verdadera pasión o entrega por lo que representa su profesión según estadísticas más del 75 por ciento de la población mundial se desempeña en la profesión equivocada y por eso no se consiguen los resultados esperados pues falta pasión amor y entrega para hacer la labor para la cual estudiaron y en la que se están desempeñando si las cosas fueran al contrario y cada uno de nosotros nos preocupáramos por sacarle provecho a nuestros talentos y escoger la profesión acorde a ellos el mundo sería diferente pues todo lo haríamos con amor con pasión buscando siempre dar lo mejor de nosotros para así lograr los mejores resultados y nos importaría más vivir en paz con amor y felicidad sin fijarnos tanto en la riqueza ni nos destruiríamos unos a otros por ambición de poder por eso mira cuáles son tus talentos o los de tus hijos o nietos y ayúdalos a cultivarlos y a explotarlos para el bien personal pero también para el bien de la humanidad analízate mira cuáles son tus talentos con cuál te sientes más a gusto o cuál se te facilita más para realizarlo dedícate a trabajar en él para perfeccionarlo y así lograr los mejores resultados en lo que haces en el próximo vídeo les explicaré qué pasos debemos tener en cuenta para descubrir nuestros talentos si te gustó este vídeo te invito a que lo compartas o a que me dejes un comentario también a darle me gusta y si aún no te has suscrito en mi canal te invito a hacerlo cada día somos más solo faltas tú suscríbete ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones